Evangelio de hoy, domingo 8 de enero de 2022, primera lectura, lectura del profeta Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 5 y del 9 al 11. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus inequidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion, alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña, y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos, y atenderá solicito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Por encima de las aguas construyes tu morada. Las nubes son tu carro. Los vientos tus alas y mensajeros. Y tus servidoras, las ardientes llamas. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor. Y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de criaturas, y tu mar, enorme a lo largo y a lo ancho. Está lleno de animales pequeños y grandes. Bendice al Señor, alma mía. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice al Señor, alma mía. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renueva el aspecto de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Segunda lectura. Lectura de la carta a Timoteo. Capítulo 2, versículos del 11 al 14. Y capítulo 3, versículos del 4 al 7. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. En espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva. Por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros. Por Cristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 y 16, y 21 y 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan lo sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi Hijo, el predilecto. En ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, al igual que Juan, reconocemos que no somos dignos de tanto amor y tantas gracias con las que colmas nuestra vida. Permite que esta oración nos lleve a conocerte de modo más profundo. Queremos esperar en ti y amarte con más constancia en nuestra vida. Amado Señor Jesús, danos el gran don de saber apreciar el don de nuestro bautismo para permanecer siempre en estado de gracia. La aparición del bautista llevaba consigo algo totalmente nuevo. El bautismo al que se invita se distingue de las acostumbradas abluciones religiosas. No es repetible y debe ser la consumación concreta de un cambio que determina de modo nuevo y para siempre toda nuestra vida. Está vinculado a un llamamiento ardiente, a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de actuar, pero sobre todo está vinculado al anuncio del juicio de Dios y al anuncio de alguien más grande que ha de venir después de Juan. El cuarto evangelio nos dice que el bautista no conocía a este más grande a quien quería preparar el camino, pero sabe que ha sido enviado para preparar el camino a ese misterioso otro. Sabe que toda su misión está orientada a él. En los cuatro evangelios se describe esta misión con un pasaje de Isaías. Escuchemos. Una voz clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Allanadle los caminos. Marcos añade una frase compuesta de Malaquías y del Éxodo que en otro contexto encontramos también en Mateo y en Lucas. Escucha. Yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Todos estos textos del Antiguo Testamento hablan de la intervención salvadora de Dios que sale de lo inescrutable para juzgar y salvar. Y a Él es a quien hay que abrirle la puerta y prepararle el camino. Uno de los momentos más importantes de nuestra vida de todo creyente es el bautismo. A diferencia de otros momentos, pues nos acordamos muy poco de él. O muchas otras personas que han decidido bautizarse y convertirse, quizás se lo recuerden, porque se han bautizado mucho más grandes. El Evangelio de hoy nos presenta al bautismo de Jesús. Él, que era Dios y que no tenía ningún pecado, acudió a Juan el Bautista para ser bautizado. ¡Qué sorpresa para el bautista ver que el mismo Dios se inclinaba ante él para recibir este sacramento! Con este gesto, Jesús nos demuestra la grandeza de este misterio y nos da una lección de humildad. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Somos curados del pecado original. Gracias a este sacramento se nos abren las puertas del cielo y comenzamos a ganar méritos en la gran competición de esta vida. Dios nos da su gracia. Dios mismo nos la da. A nosotros nos corresponde hacerla fecunda, hacerla crecer día tras día. Pero, ¿hasta dónde, vocecita? Pues hoy, esta voz que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma sobre él, te lo dice también a ti. Tú eres mi hijo amado. En ti me complazco. Hemos de lograr que el Padre también exclame de cada uno de nosotros esta maravillosa frase. Revivamos este momento de bautismo. Confirmando hoy nuestro compromiso bautismal que nuestros padrinos hicieron en nuestro nombre. Pero, ¿cómo lo haremos, vocecita? Pues preguntándonos hoy si mantenemos viva la llama de la fe en nuestro corazón. La luz de Cristo ardiendo brillantemente. Preguntémonos de verdad si Jesús está creciendo en ella, siendo cada vez más y más. Con esta nueva fuerza Jesús invadió el mundo, cambiando nuestro corazón y llenando nuestro espíritu con una vida del cielo por venir. Amado Señor, nosotros reflexionamos sobre este amor que tú has prodigado sobre nosotros, llamándonos hijos tuyos. Tú eres la madre tierna y compasiva de nuestra vida. Tú eres el Padre fiel y la roca sobre la cual nosotros nos afirmamos. Y en conjunto tú eres nuestro amor eterno. Tu fidelidad, Señor, es eterna. Que todos aquellos con los que convivimos descubran en nosotros esa paloma invisible que se traduce en santidad, en donación, hacia nuestros hermanos los hombres. Una vez que Cristo, amados hermanos, se hizo bautizar, comenzó de lleno su misión apostólica. Seamos apóstoles y portadores del mensaje redentor y salvífico de Cristo en un mundo que a veces parece caminar a ciegas. Hoy, el evento más importante de mi día será la participación en el evangelio de hoy. Y daré gracias por el don del bautismo. Si no estoy bautizado, me acercaré profundamente a prepararme para recibir este don que solo Dios me da de ser hijo suyo. Gracias, Señor, por hacernos hijos tuyos. Gracias por hacernos miembros de tu familia. No dejes que se nos olvide nuestros privilegios como bautizados. Nos debemos llevar a corresponderte. Porque toda nuestra existencia tiene como objetivo llevar a plenitud la vida de gracia que recibimos precisamente por medio del bautismo. No solo nos hace hijos tuyos, que ya es demasiado. Nos une a Jesucristo. Nos lanza como testigos y como apóstoles de tu reino. Haznos, Señor, que siempre seamos conscientes de ello y renovemos esta promesa bautismal año tras año, día tras día, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra vida. Porque solo haciendo presente el mensaje del bautismo en nuestra vida, podremos sentirnos verdaderamente hijos tuyos y proclamar, como Jesús lo hizo un día, el mensaje en el que creemos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.